O luchamos juntos o nos cuelgan por separado. Como van apareciendo los resultados oficiales de la elección del domingo, van surgiendo evidencias de inconsistencias y claras ilegalidades en el registro de las actas en una cantidad importantísima de casillas. Esto, al margen de haber sido una elección de Estado como la que vivimos y de la que no solo los mexicanos, sino el mundo entero lo vio y lo señaló. Buenas tardes, mi nombre es Aidea Medina Buendía. Hoy como este día que es el día de votaciones, me presenté a votar aquí en mi sección 31-20, en la cual me presenté para dar mi voto. Y cuando pasé al lugar donde me correspondía que me dieran mis cartillas para la votación, me encontré que otra persona ya había votado por mí, entonces pues no me dieron la oportunidad de votar. Tengo mis pulgares limpios, tengo mi credencial de elector, que pues no está verificada de que ya voté, entonces realmente... El desvío de recursos públicos, las amenazas, el gasto burdo y excesivo, la amenaza del crimen organizado y los homicidios y atentados en contra de candidatos. Y así surgen, y con razón, enormes dudas. ¿Dónde están los votos de las madres de los desaparecidos? ¿En dónde la de los padres de niños con cáncer? ¿En dónde la de los campesinos que con rabia, lágrimas y coraje reclamaban su abandono por parte del gobierno federal y de Morena? ¿Y la de las víctimas de la inseguridad y la violencia? ¿Y las de quienes dejaron de recibir atención médica, medicinas, cirugías y tratamientos? Todos fuimos testigos de que la presencia ciudadana en las urnas fue significativamente mucho mayor que en procesos anteriores. Todos vimos las largas filas que se generaron. ¿Y ahora salen con que la participación fue tan solo del 60%? ¿Cómo les vamos a creer? Yo invito a cada ciudadana, ciudadano, a cada representante de casilla y a todos los que pertenecemos a los partidos y organizaciones ciudadanas que apoyemos el proyecto de Xochitl. Porque no solo es su proyecto, es el proyecto de toda una nación que quiere libertad, justicia, Estado de Derecho. A cada uno defendamos cada expresión ciudadana. ¡Vamos! ¡Nuestra arma más poderosa que es el voto! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Así como salimos por millones a las calles a defender al INE, volquémonos a la defensa de nuestros votos. Salvemos a México y a nuestra libertad. La lucha por la democracia continúa. ¡No claudiquemos!